Pero para mi hijo, él es su fan. ¡Gruñeme! ¿Sabes? Mejor no. Es la fiesta de cumpleaños de mis hijos. ¡Gruñeme! Ya que no está haciendo nada, échese el famoso gruñido de Shrek. ¡Gruñeme! Te lo diré muy claro, niño panzón. Un ogro solo gruñe cuando está enojado. No querrás verme enojado, créelo. ¡Hazlo! Cuenta hasta diez. Cuenta hasta cien. Papi, está huyendo. Haz algo. ¿Qué pasa aquí? ¡Órale, Shrek! ¡Tú sabes, espera! ¡Gruñeme! 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 SH gear! ¡Gruñeme! ¡Gruñeme! Mi ab�то me lleva 20 pesos Ju tengo 20 pesos Ah! ¿iment me복an Mi abogu Mi abogu Somebody once told me the world is gonna roll and I ain't a shyID a Royce I ain't a shy león at home Dime No wifin in the club, gimme $20, gimme $20, gimme $20, gimme $20, gimme $20, gimme $20, no wifin in the club, gimme- Somebody once told me the world is gonna roll me, I ain't the shottest dude in the shed. No! 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 Hush, little baby, don't say a word, no I's gonna buy you a mopping bird. I'm probably gonna throw you a mopping bird, I'm gonna throw you a mopping bird, I'm gonna throw you a mopping bird. I'm gonna throw you a mopping bird, 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 I'm gonna throw you a mopping bird. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!